Muy buenos días, tardes, noches, amigos, amigas y feliz Navidad. No, no, ¿cómo estás? ¡Feliz Semana Santa, hombre! ¡Feliz Semana Santa! ¿Dónde estaré yo? Bueno, que esto, esto digo feliz Semana Santa porque os voy a hacer un plato que aunque en mi casa se come cualquier edad del año porque está riquísimo, es muy típico o ha sido muy típico todas las Semanas Santas, porque es un plato de cuaresma, vamos, fantástico. De hecho, el plato típico es con los garbanzos, espinacas y si acaso huevo cocido. El bacalao se lo pongo yo porque el bacalao le da al plato un toque espectacular. Además disfrutamos de comer una buena taja de bacalao. Así que, oye, a ver cómo os lo digo, que aquí tengo todo, apontad bien los ingredientes y nada, enseguida vais a ver cómo cuezo los garbanzos y seguimos con el resto de la receta. Pongo un litro y medio de agua en la olla para cocer mis 400 gramos de garbanzos. Ahí está. 400 gramos de garbanzos, litro y medio de agua. Como eso ya a presión, normalmente esto no le va a... Es decir, esta agua no se evapora y yo creo que con esta agua tengo suficiente para hacer el resto del guiso. Pero si no, ya sabéis que tendríais que echarle siempre agua hirviendo y los garbanzos los vamos a poner cuando el agua ya esté hirviendo, nunca antes. ¿Vale? Por eso lo he puesto a calentar. Vamos viendo. Voy a poner un puerrito y medio y una hojita de laurel para que le den saborcito a los garbanzos. ¿Vale? Quitamos un poquito por arriba, un poquito por abajo. Quitamos la última, o en este caso la primera capa. Vamos a echarle un poquito de sal. Los garbanzos los han estado a remojo toda la noche, unas 12 horas. Ahí está. Y lógicamente pues han engordado y ahora ya están listos para cocer. Los he aclarado tres o cuatro veces porque los garbanzos en el remojo bueno, pues ensucian el agua y no solamente se lo ensucian sino que le dan un aroma raro a garbanzos remojados. Bueno, pues ya está. Esto, a ver, lo voy a poner a máxima presión y cuando salga la válvula, 17 minutos. En 17 minutos espero tener unos garbanzos espectaculares. Y una vez pasados los 17 minutos, apagamos la olla, la olla no, el fuego, y ahora dejamos que se despresurrice. Una vez pasado el tiempo, podremos abrir la olla y ver lo que va a pasar. Firetitos. Un cortecito en el medio. Y ahora ya, ahora acá atrás. Bueno, el aceite, mientras tanto, ya se me habrá calentado, espero. Porque vamos ya, eh, de todos los más, el ajo no es una cosa que necesite el aceite caliente. Gracias a Dios. Pero aún así, mirad, mirad, qué chirriar ahí, qué sonidito, eh, de que el ajo ya está haciendo su, pues eso, el ajo no, el aceite está haciendo su trabajo. Bueno, venga, vamos a utilizar la pala con madera de olivo, que es mucho más higiénica que las de madera normal. Ahí lo dejo. Es una madera mucho más densa, que no permite, o sea, no se hacen rajitas, no permite que entren cositas. Bueno, aunque parece que hay muchas, muchas espinacas, esto es nada, eh. O sea, esto se va a quedar en nada, un cantito así, se me va a quedar abajo. En cuanto tenga el ajo doradito, las ponemos y las cocinamos. Me voy a poner aquí la sal, para ponerles un poquito de sal. Bueno, este ajo ya está prácticamente de algo. Los garbanzos los tengo aquí al fuego, eh, bueno, pues que se cueste, que se vayan recociendo un poquito más, a ver si soy capaz de sacarles un poquito de manteca para engordar el caldo. Venga. Espinacas, a ver qué, a ver cómo os quedáis. Un poquito de sal. Buah, ya veréis, esto es, esto es automático, eh. Además las espinacas se fríen muy rápido. Un día voy a intentar hacer una historia que se me ocurrió con espinacas, a ver si soy capaz de sacarlo. Quiero conseguir la hoja de la espinaca que se me quede crujiente para comer clas, 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 clas. Pero eso lo tengo que hacer en el horno y tengo que probar primero. Bueno, pues aún así, aún se me va a quedar aceite en la sartén. Ya habéis visto que hemos puesto poco y no se lo voy a echar, eh, no se lo voy a echar, porque realmente no necesitamos más. Bueno, pues estos serían, hasta ahora, ya digo que lo del huevito cocido también considero que puede ser una añadidura. Bueno, hasta ahora serían los clásicos garbanzos en vigilia, eh, garbanzos y espinacas, punto. A partir de aquí empezamos ya a saltarnos lo que es la, el fundamento de la vigilia, porque la vigilia se supone que es ayuno y abstinencia. Bueno, esto no es, aquí nos abstenemos de comer cosas, digamos, como el bacalao, que el bacalao es un vicio. A mí por mucho que digan, que tal, que cual, el bacalao es un puritito vicio. A mí no hay cosa, yo creo que es uno de los pescados que más me gusta. Es una maravilla el bacalao. Bueno, vale, pues esto. Cocino. Bueno, lo voy a tener 15-20 minutitos cocinando aquí, porque quiero que, lo que os he comentado, quiero que me engorde un poquito la, el caldo. Voy a ponerle los huevos cocidos y el bacalao se lo echaré a última hora, porque al bacalao con 5 minutos que esté en el fuego, o sea, ahí dentro, le sobra para cocinarse. Si lo tenemos más tiempo, se va a secar. Ahí estamos. ¿Por qué rayo los huevos? Porque la yema va a hacer de efecto espesante. La yema me va a expresar un poquito el caldo, porque, a ver, a mí no me gusta el caldo ahí, el cinto caldo, me gusta que tenga cierta consistencia. Entonces, la clara no nos hace eso, pero la yema sí. La yema es uno de los espesantes mejores que tenemos a nuestro alcance. Y lo estoy poniendo cocido, que si le echas unas yemitas crudas, te pesa todavía mejor. Bueno, a ver, vamos a remover un poquito y ahora es cuando lo dejo cocer de 15 a 20 minutos. Pues el tiempo necesario para ver si el caldo me ha engordado suficiente. Después ponemos el bacalao y solo nos queda, ya sabéis, disfrutar mucho comiendo. Aquí me quedo. Nada más que sea por darle una alegría, vamos a echarle las tres tajadas y dirá, a ver si coge el ejemplo de todo el mundo y echa bien de bacalao a las patatas, digo, a los garbanzos para que estén más ricos. Bueno, pues mirad, cortado, con esto cocido, con esto cociendo ya, tres minutos y fuera. A los tres minutos lo quito el fuego, ¿sabéis por qué? Porque el bacalao ya viene cocinado, es bacalao salado, desalado, ya viene cocinado. Tres minutos y acabamos. Amigos, amigas, ahí tenéis un plato contundente, típico, clásico, tradicional de la Semana Santa en España al menos. Así es que nada, por si os animáis a hacerlo, aquí tenéis un ejemplo de lo que podéis comer sin saltarnos las normas divinas. ¡Gracias!